¡Lle me like al dedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola chicos! El día de hoy vamos a jugar... Mario 3D World ¿En qué parte estamos mi amor? Estamos en el mundo luna ¿En el mundo secreto de la luna? Es el tercer episodio que hacemos ¿verdad? Sí Ok Y ahora vamos en el capítulo número 11 ¿Verdad que sí papá? Así es ¿Sí? ¡Ah sí! Ya llevamos bastantes de Super Mario 3D World Y chicos Si es la primera vez que visitan nuestro canal No olviden suscribirse si les gusta Sí Y pues compartirlo con sus amiguitos ¿verdad? Sí chicos ¿Y se acuerdan? El mundo que yo casi siempre escojo es Luigi Nada más ¿Se preguntarán por qué? Le tengo una sorpresota a Kevin ¿Quién ve la sorpresa? Bueno, es una sorpresa que tienes que escuchar Ok Yo te voy a poner un audio Y a ver cómo reaccionas ¿ok? Vamos a ver Escucha, mira Escuchen esto, miren Aprovechando que se pueden mandar audios aquí en Instagram Pues aprovecho para mandar un saludito a Lionel Que espero que se pronuncie así Y muchas gracias por seguir los vídeos Un abrazo enorme ¿Quién es? Chequio Te mando saludos Chequio Chicos Ustedes no saben Pero Chequio es un youtuber Que hace vídeos de qué mi amor De Bob Esponja De Super Mario 3D World De Paper Mario De Minecraft Ahorita está haciendo Super Mario 3D World Sí, también hace directos de Minecraft De ¿De qué más? Paper Mario Paper Mario también lo está haciendo chicos Y entonces nosotros Bueno, le mando saluditos a Kevin Que Kevin es un gran fan de él No se pierde ningún vídeo ¿verdad? Sí Mira tanto sus vídeos viejos como los nuevos Así es Así que muchas gracias Chequio Por los saludos Pues ahí vamos a estar apoyando su canal ¿Verdad mi amor? Sí Y viendo todos sus vídeos ¿Ok? Sí Entonces vamos a empezar nosotros a este juego A ver cómo nos va Ok chicos Entonces vamos a ir con la tercera parte En el mundo luna Así es Yo siempre escojo Peach Porque Peach Yo Rosalina Se supone que Peach Es para Personas principiantes Para jugadores principiantes Y yo no soy principiante No Pero Kevin es bien pro El otro día lo pasó Él solo todo el mundo ¿Te acuerdas? Sí Entonces ahorita mira Estrella 7 Mira Estrella 7 Ay 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 ¿Viste eso? Lo derroté con esto Mira De uno Ay Ay Mataron a Peach Es que tú tienes ese poder Yo no puedo hacer nada de eso ¿O sí? No mira Yo no puedo pegar ¿Qué son esos puntitos verdes? Mira No Si viste la marometuta Que se echó Ay Es una maromita Es que Rosalina era karateka No Se echó una marometa En serio Ay Te lo juro Kevin Me dice gigante Ay 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 bien Gracias Quería ser una torre de Jumbo Es que mira Como en el Mario Odyssey Amor Corre 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 Y algo Tenías que te da Oye Mira Ven Ven ¿Qué? Aquí había algo No Mira Mira No papi Oye De hecho no podíamos saltar Hola Pero ahí Ya no vamos a poder ir Mira La marometona No 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 Espera 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 Mira Una estrella y una estrella Mira Y no llega Mira Espera Ah ya Trabajo en equipo Oye No me estás saltando Ahí va Ah Bien Copa Eso Mira papá Lo que había encontrado allá Ay Ay Mira Calla 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 Oh Yo quiero un guito Estoy chiquito Ah Yo también Yo tenía más Tiempo chiquito Mira Aquí ¿Cómo le puedo? Mira Sopla Ay A ver Oh No sabía Yo eso Uy Si es cierto Todo se debe estar mentir Si Oye Se mira muy Wow Ay Se pegó Cuidado 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 Calamarcito Ay Mira Acuérdate de esto Calamar cañón Calamar cañón Uy Ay ¿Qué fue eso? Ah Tengo que esperar Que deje de soplar Hola Si viste que me hizo para arriba Ay Me vas a pegar Ay Me mataron Ya Yo que iba a ver Ahí Joaquín Espérate Espérate No, no A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Destruye todo Destruye todo 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 Aló Hasta destruyen los canamares ¿Ves? Todo 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 Ahí Ahí Métete Métete Todo 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 Nadie Nadie Me gana ¿Qué estás haciendo? Mira Y ¿Ya viste lo que tenías que hacer? Sí No Ah El tiempo Vamos Vamos Chicos Se nos ha quedado una estrella Sí Nos saltaron dos ¿Dos? Sí Oh Sí Cierto Es que somos muy malos ¿Viste? Corre 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 Salina Ah No le atinaste Es el salto malo Chicos Y no le atiné Uy ¿Quién habrá ganado? Mira Así agarramos el sello Del Del Mega Hongo Ok Chicos Vamos a ir A ver que yo gano Ha Chequete Chequete Me acuerdas del día que te tocaron 90 puntitos Y yo un chorro No La vez que me tocaron 70 puntitos No Eran 90 Eran 70 No Pero en ese mundo Ok Chicos Ah Fantasma Después Cuando ya no estemos grabando Vamos a intentar agarrar Todas las estrellas ¿Verdad amor? Ahorita nada más queremos Ver los niveles Mira Es un cementerio Espera Porque a veces Que hay cositas así Alá Los santos Así Interior Aquí debe haber algo Está muy grandote esto Mira Mira Podemos explorar Y nos dan tiempo Alá Yo me voy ¿Dónde te metiste tú? En la puerta Llegaste acá Saliste Ah Saliste ahí arriba Sí Mira Allá Donde está Ven Aquí Agárrala tú Yo voy Yo voy a ir a rescatar Todas Ay ¿Qué tengo que hacer aquí? Oye Mira Digo Brilla acá Eso Mira Dale un Salto Ven Corre A destruir los fantasmas A destruir tus fantasmas Corre 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 Rápido 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 Destruirlo a todos A todos A todos Bien Agarra Tú te lo ganaste Una estrellita Bien Sí Kevin A ver Aquí nos hemos metido ¿A dónde voy a salir? Ahí yo me metí Déjame voy a agarrar otra Mira Ahí hay un punto ¿Qué punto? Oye ¿Qué es lo que hice? ¿Me metí por arriba? Estas pelotas ¿Para qué serán? No sé A ver Esta puerta No nos hemos metido Mira Acá hay otra Ya Mira Eso Hay que hacerle así Ay Ah Ya lo conseguí ¡Honguito! ¡Bien! Para hacerme grande A ver No puedo tumbarlas No 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 se puede tumbar No Tenemos que encontrar Una más Ajá A ver ¿Habrá algo escondido por acá? Las paredes Mira Este está muy grandote Esto Sí A ver Tú camínalo Yo voy a salir por acá Chicos Voy a recorrer El Largo camino No No hay nada ¿Verdad? No A ver Súbete a ese árbol Ese árbol tiene nieve Y los demás no Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Espera Mira A ver No, no Súbete primero hasta arriba Hay otro por acá Que tiene nieve Sí, pero tienes que subirte hasta arriba para checarlo Mira Yo voy a ir para acá Me vas a jalar No Tú me jalaste Es que mira Para checarlo Tienes que subirte hasta arriba Ok Aquí ya no hay nada Mira Ya hay más tiempo Ah Ahí está Ya lo miré Ahí está Mira Mira Chiquitín Y nomás Vamos a agarrar una estrella también Chicos ¿Dónde estarán escondidas las demás? Mira Tiene otro ¿Dónde voy? Sí Pues me jalaste No Si no hay tiempo Y no nos va a alcanzar el tiempo Ah Sí Agarra ¿Puedes agarrar ese tiempo? Sí O yo lo agarro Bien Papiringo Cien Díos Cien puntos Cien Cien segundos más Eso nos da más tiempo Atrevisamos Ay Se escuchó una Mira Hay una estrella Por eso es que quería venir Cuidado Porque eso baja y sube A ver si Baja No sobrevivimos Ahí mira Déjate Estoy viendo Él no nos hace nada Si caemos ahí cuando ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh no le puedo hacer! ¡Ay! ¿Qué viste? ¡No, no! Espérate, espérate Ahí está una estrella Ah bueno Métete ahí Métete ahí Métete ahí Otra verdad ¡Ah! No sé ¡Metidosos! Nos engañaron Otra vez Tiempo ¡Wow! ¡Sí! ¡Sobrevivimos! Ok ¡Córrele ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! Se nos ac... Mira, agarramos la primera Y la última Papi Oringo Nos hizo falta la segunda Chicos ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el tiempo! ¡Aquí, aquí! Mira Y va a ser de mentiras Eso 10 mil puntitos Chicos Sí, es como 80 ¡Uy! ¿Ahora está más fácil? Sí El... El día De la parte 2 Ese día sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Torro! Es ¿Y eso qué significa? ¡Uf! ¿Qué significa? ¿Ya no juego yo? Tienes que seguir jugando ¡Uf! ¿Ese es un boss? No ¿Cuántas estrellas nos pedirán? ¿Tendremos las suficientes? ¡Tatar! ¡Oh! ¡Exactitos! Ocupamos 210 Y son exactamente Los que tenemos ¡Sí! A ver ¡Oh! ¡Ese está bien difícil! ¿Ese está bien difícil, amor? ¡Sí! Ok ¿Es el... Papá ¿Ese que nosotros Habíamos grabado? Yo lo había jugado ¿Cómo es eso? Castigado Debe por vida ¡No! ¡Espera! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Uy! ¡Oye! ¡Mira! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Uy! ¡Mira! ¡Tira! ¡Sí! ¡Ahí está jugado en este fuego! ¡Cayéndose! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! hay muchos hay muchos perdóname es que no estoy controlando yo mira ahí puedes agarrarte uno ocupo de tu ayuda para derrotar a los huesitos mira mira acá hay algo será una estrella si si monedita mira ahí hay otro ah si puedo correr lo puedo cargar ay amor perdón papá lo puedes cargar sabías a ver intenta mentirte para un lado no no se puede papá puedes cargar tu cañonazo mira te lo prestas a ver agarra tu ahí hay otro para agarrar mira fíjate con cual lo cargo mira con el x lo cargo y pum ah tira uno más fuerte si mira uy aquí que pum agua no porque por aquí dejan de subir mira mira creo que ya se hay que hacer un lugar muy muy fuerte mira así como está el mío no a ver yo no me lo puedo quitar yo me lo quiero quitar oye no no yo me lo voy a quitar espera ok ya me lo quité yo no me lo quiero a ver si puedo entrar ahora por aquí mira a ver vente para acá conmigo no es que aquí nos dice que debemos de ay es que tienes que subir así pero como está muy alto o sea tienes que ah creo que hace como mira mira eh Kevin cuidado pues tíralo para el otro lado mira así mira mira me lo voy a quitar espera cuidado cuidado hazte tú para el otro lado tú para el otro lado tenemos que subir chicos utilizando las bolitas si pero me avienta para el otro lado y va a estar muy complicado mira a ver adivente para acá ponte aquí 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 ahí ahí no 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 aquí donde estoy yo ahí salta salta no no llego salta vamos a morir si chicos se nos va a acabar el tiempo papi tú vete del otro lado yo de este lado y nos mataron ahorita vamos a regresar dos mil años más tarde pues ya sabemos como le vamos no se les importaron ok ahorita al inicio no vamos a ocupar esto amor ¿por qué? porque traemos esto ¿verdad? ¡ay! pensé que la podíamos derrotar uuuh agarramos vida el huesito es fácil ¿verdad? si jajaja huesito huesito ok mira ahorita lo que vamos a hacer tú agárralo no tú no tú agárralo no pero agárralo y vente para acá ahorita no me puedes destruir tú vente para acá vamos a hacer trabajo en equipo aquí ponte otra vez aguante espérate hasta que yo te diga que brinques ok no 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 yo tengo que brinca 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 ahí está hazte burbujita vente para acá destruye ahí donde estaba lo verde que dijiste un tesoro vamos para el otro a ver que nos encontramos oye papá si te apunto a ti tienes más puntos ven ahí aquí se hacen unas estrellas oh bien la primera ay y te vas a caer ok chicos ahorita no ahorita si lo ocupamos tampoco te hacen nada cuando traes el opuesto no ok lo voy a agarrar no me hacen nada que bien verdad pero es que el juego chicos nos está quedando que nos está diciendo amor nos está diciendo solo nos flamations solo nos flamations ocupamos ayuda es lo que nos están diciendo aquí abajo hay otra estrella amor esta ya la agarré agárrate el tiempo que está ahí arriba acuérdate ahí arriba ahí arriba no lo agarraste agárralo ahí hay la palanca para abajo ahí oh oye ¿síste cómo andaba? no ¿cómo andaba? andaba dando y vuelta pues sí hace un cubito de retorno ok aquí hay que meter tenemos dos estrellas oye no no es necesario ya me acordé espérate ok vamos los dos ah es aquí espera tranquilo tranquilo ay ahí está ya le di no es necesario ok tú vente y cuando te diga te pones en la flecha espérate cuando te diga bueno ahí ahí quédate ahí quédate quédate ahí está no no tú quédate parado ahí ahí está tírale no quédate parado ahí 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 está vente para acá vente para acá disparale no espérate dale 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 más dale más vente para acá no vente para acá vente para acá ahora ponte la otra ok nos tenemos que regresar sí aquí me pongo ahí quédate quédate no llega la vuelta ahí está ahí está ya le vi vamos tres estrellitas chicos no 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 ya lo vamos no 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 brinques ahí ahí dispárale ya ahí está vámonos andrés ahí está un crack apuntando verdad sí ahí ok ahí apúntale bien vámonos ya no le tire ya no le tire aquí tenemos que tener cuidado ay ay chicos lo van a pasar mira por qué están todas las aditas qué significa esto 10.000 puntadas ¿por qué están tantas aditas? ¿qué significará? ¿ya ahora sí se habrá acabado el juego? no ya lo acabamos chicos no esto ya no me está otra nave otra nave si hay otro mundo extra o sea que ¿cuál es el mundo extra? o sea que no tiene fin este juego chicos vamos a seguir comiendo un video de Super Mario o sea que no hay un mundo extra chicos hay dos mundos extra puede que haya tres ¿habrá tres? wow mira el otro era el mundo estrella mundo champiñón bueno mundo toa mundo champiñón papá ¿te acuerdas que estamos en el mundo champiñón en el Mario Odyssey? si mira es este mundo mira todo lo que hay mira hay uno dos aquí hay otro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once uuuh doce trece catorce oye hay otra nave chicos hay muchos ya me hemos terminado pero que crees hasta aquí vamos a acabar el video de hoy chicos aún no acabamos el Mario 3D World en el próximo video vamos a jugar el mundo champiñón así es chicos recuerden recuerden si no se han suscrito al canal no olviden suscribirse al canal dámnos muchos 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 like y chicos muchas gracias oh Chequio muchas gracias por los saluditos al Kevin no le gustaron ni mira tus videos va que no los si me gustó andaba bien emocionado brinca y brinca por la sala porque tuvimos que grabar con un teléfono luego con el otro no para que salieran los saludos ¿verdad? entonces muchas gracias por los saludos se agradece la verdad no cualquiera hace eso y pues para un niño pues que más que pues agradecerte ¿no? entonces hasta aquí el video y videos de lunes a viernes a las 8 de la mañana hora de hijo de México y despídate mi amor ya les améngo a otro bye y chayito chayito